¡Hola! Si me buscas Yo estoy allá Chiquita, vamos a tomar más de mi ¡Ven! ¡Ven! Acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puedes A ver si yo lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán A ver si puedes A ver si yo lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán Ya me cansé y no voy más Quiero ser libre y volar Chiquita, brava, te animás Vení conmigo Acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puedes A ver si lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán A ver si puedes A ver si lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán Ven, dime, te piso Pa' tu cuerpo Te amores de capuchosa En mis brazos Yo te sueño Y piensas entenderme Me perdiste Ya me vuelvo Con pepidas Mil calones A ver, me ya estás muerto Si te morís Por mis besos Sí 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 A ver si suerte A ver si lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán A ver si suerte A ver si lo formás A ver qué pasa A ver qué sientes Y se animarán